¡Hola, mis hermosas personas! Estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta y estamos en el... Chisme de lavadero, señores. En el lavadero de la frente. Sí, como el chiste que les dije ayer, que no salió chiste. Oye, ¿pero qué crees? Tenemos bastante información, tanto padre, tanto... Bueno, ya saben que en el medio del espectáculo no todo es bonito, así como en el fútbol y en otros temas. Porque fíjate, el actor de Logan... ¿Cómo se llama? Oye, ¿sabes qué? Hugh Jackman. Hugh Jackman. Nuestro Wolverine, para que lo entiendan ahí en casita, la verdad es que es de mis actores favoritos. Wolverine. Fíjate que abrió una cuenta de Instagram donde da a conocer que está tomando un tratamiento contra el cáncer, así que vamos a ver la nota. El australiano Hugh Jackman, quien se dejará ver nuevamente como el mutante Wolverine en la cinta Logan, lucha desde el 2013 contra el cáncer de piel. Mal que lo ha llevado a ser intervenido varias veces. Este 2017 no fue distinto. Por medio de la red social Instagram, Hugh Jackman compartió una selfie donde aparece con una gasa que le recubre la nariz. Otro carcinoma de células basales. Gracias a los chequeos corporales frecuentes y asombrosos médicos, todo está bien. Se ve peor con el ventaje que sin él. Lo juro. Dijo. Publicado en Instagram, la fotografía de Hugh Jackman ha recibido más de 90 mil me gusta y casi 3 mil comentarios, donde sus seguidores le desean lo mejor en su tratamiento. En repetidas oportunidades, el actor Hugh Jackman ha publicado imágenes de sus operaciones, donde reitera la importancia de utilizar bloqueador solar, además de asistir a chequeos preventivos. Muy importante e interesante lo que dice de de verdad ponerse bloqueador solar. Y más nosotros que vivimos en una, bueno, en general, en estos últimos días ha habido un calor espantoso, un sol horrible. Y dices tú, ay, no estoy en la playa bronceándome, pero también el sol de todos los días, cuando usted camina en la calle, cuando va en el camión, cuando va en el taxi, cuando va donde vaya, también este sol nos afecta la piel bastante. Y fíjate que ella lleva algunos añitos con este malestar, la verdad es que se ha sometido a varias operaciones, y bueno, ahorita él abrió esta cuenta de Instagram, me parece como para solidarizarse con la gente que tiene precisamente cáncer de piel, que es el menos grave de los cáncer tal vez, pero sin embargo, no deja de ser peligroso, entonces bueno, hay que ser tratado de forma adecuada, y es irónico, ¿no? Que Wolverine, que se regeneraba en la película, bueno, pues tenga cáncer. Que en la vida real no sea así, pero bueno, vamos a cambiar de tema a algo controversial, porque fíjate que Marc Anthony y su esposa, bueno, su ex esposa venezolana, esta modelo guapísima, ya están oficialmente divorciados, se llamaron su divorcio en Miami, muchos habían hablado que ya estaban separados, que sí, que no, pero ya. Luego aquel beso que le dio a J.Lo. A J.Lo, ay no, pura polémica, pero ahora ya es completamente oficial, ya están divorciados ante la ley. El salsero neoyorquino de origen puertorriqueño Marc Anthony y la modelo venezolana Shannon de Lima quedaron oficialmente divorciados en Miami tras dos años de matrimonio. El dictamen de la jueza Sara Isabel se emitió ante los abogados de la ahora expareja, confirmó Eunice Ziegler, portavoz del Distrito Judicial número 11 de Miami y la publicista del artista Blanca Lasalle. Marc Anthony y de Lima contrajeron matrimonio en noviembre de 2014 en República Dominicana en una asuntuosa boda a la que asistieron estrellas como Marco Antonio Solís, el buqui, Carlos Vives, Tito el Bambino y Juan Luis Guerra, entre otros. La pareja anunció su separación a través de las redes sociales en noviembre de 2016 tras una controvertida actuación del cantante boricua y su ex esposa Jennifer López en la ceremonia de entrega de los Grammy Latino. Óyeme, primero pesas a tu ex esposa, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿crees que tu esposa actual lo va a perdonar? Ay, óyeme, no, serás Marc Anthony, serás Luis Miguel. Que sea, pero eres humano y... Hay que respetar, señores. Hay que respetar mucha polémica en este matrimonio que, bueno, ya llegó a su fin, ya firmaron oficialmente el divorcio. Una pareja más que se deshace en el mundo del espectáculo. Pero vamos con otra pareja también que se deshizo. A ver, cuéntame. Brangelina. Ah. Brad y Angelina Jolie tienen seis hijos juntos. Polémica. Sí. Qué horror, los sufrimos cuando se separaron. Qué bárbaro, qué por qué, que si los maltrataba, que la educación. Todavía ese tema está un poco como nubelado, no hay muy... No está muy claro en qué fue realmente lo que hizo llevarlos al divorcio, pero ahora resulta que Brad ya está saliendo con alguien. Ah. Que yo no digo que esté mal, porque digo, oye, este, pues ya están separados, cada quien tiene que rehacer su vida. La verdad es que a Brad Pitt se le vio muy, muy triste después de esto. No tarda a Angelina también en dar a conocer su nuevo romance. Yo también. Fíjate que no creo que Angelina retome una relación tan rápido, porque ella sí tiene, ella sí está con sus seis hijos, ¿sabes? Ella todavía tiene como este círculo de familia, aunque ya no está el padre como tal, que es Brad Pitt, pero Brad Pitt se quedó solito, o sea, sin hijo, sin esposa, sin casa, sin hogar, sin nada, pero ya tiene nueva pareja, esto lo confirmó, como que lo dio a conocer, así se habló de más. Pues la suegra, ¿no? La que me hizo, bueno, la mamá de Kate Hopson, fue la que realmente, Hopson, perdón, fue la que dijo, ah, pues como que hay algo entre Brad Pitt, que me gusta como yerno, así que bueno, ahí están los debayos. Vamos a ver la nota. Goldie Hound, madre de la también actriz Kate Hudson, confirmó la supuesta relación que su hija tiene con Brad Pitt, luego de que éste se divorció de Angelina Jolie. El portal TMZ fue el primero en hablar sobre el romance entre las estrellas de Hollywood, sin embargo, los escándalos que surgieron por la separación del actor y Angelina Jolie, eclipsaron el rumor. Madre de dos hijos de su relación con el músico Chris Robinson, del que se separó en 2007, Kate se encargó de consolar a Brad de su separación, primero en el rol de amiga. Sin embargo, la relación entre los intérpretes creció tanto que se transformó en algo más sólido. Tan es así que el galán estaría buscando la forma de anunciar la noticia, sin que Angelina Jolie estalle de ira y le vuelva a prohibir ver a sus seis hijos. Y así con esta nueva pareja de Hollywood, que lo confirmó la suegra, la regoya, no va a haber exclusiva. Ya no va a haber exclusiva, señores. Ya no. Ya no. Sí lo tuvimos aquí, la verdad. Desde ayer se lo dijimos. Creo que va a generar mucha polémica cuando lo hagan oficial ellos dos, o ya cuando salgan a la calle como pareja, tomados de la mano, porque hasta el momento no se les ha visto de esta forma, no hay fotos como que comprueben tal cual un beso o algo romanticón. Creo que va a ser bien complicado porque es una pareja, o bueno, Brad Pitt y Angelina Jolie fue una pareja muy icónica de Hollywood, de este medio del espectáculo de los Estados Unidos y del mundo en general. Su hecho de ser tan altruistas, de adoptar niños, de que también Angelina estaba muy involucrada en la ONU. Brad Pitt pues no tanto, pero también tenía algo que ver. No sé, era como the perfect couple of the world, así, o sea, eran perfectos, tal para cual. Pero bueno, a Jocelyn, Jocelyn rompió en llanto, ajá, cuando se enteró, bueno, cuando nos enteramos todos, pero como dices, pues nada más era como por encimita. Sí, porque no sabemos realmente cuáles son los problemas que tienen dentro del núcleo familiar, y pues lo que sí te puedo decir es que ella dijo que ella tiene cuatro hijos más los seis de Brad, ya son diez, pero que ella va por dos más, que no le importaría tener dos hijos más con Brad Pitt, así que bueno, si quieren extender la familia, bueno, pues ahí está. Está cañón, abierta la posibilidad. Sí, es cierto, sí, se me había olvidado que ella en muchas entrevistas dijo que ella quería cuatro hijos, entonces ahora tiene dos de su anterior pareja Kate Hudson, Brad Pitt queda con seis, pues que ya tengan dos juntos, y ya son los tuyos, los míos y los nuestros de la vida real. Y los de ella. Y serían diez, y la película también son diez. Sí. ¡Ah! Madre, le pueden hacer una película a Brad Pitt, se habrán inspirado. Oye, Brad Pitt está casado con Jennifer Aniston, ¿no? Pero no tuvieron hijos. No. Pero no tuvieron hijos mucho tiempo, de ahí, bueno, con el señor y señora Smith, es que empieza el romance de Brad Pitt con Angelina Jolie, rompe con esta, ay, se me fue el nombre, con Jennifer Aniston, y empieza su relación con Angelina. ¿Cuánto tiempo duró su relación, Eduardo? Como diez años. Jennifer Aniston empezó a andar con Ben Affleck, y Ben Affleck también anduvo con Jennifer Garnett, y anduvo con Jennifer López, y Jennifer López con Marc Anthony, entonces ya saben cómo se dan estas cosas. Sí, es muy extraño el triángulo. Debería hacerse de prueba de algo, a ver si. Que se hace en el medio del espectáculo. hombre. Muy extraño. Gracias. Gracias.